Entonces, el anuncio de esta mañana relacionado con ese acuerdo, este es un acuerdo, ya decía, muy importante porque vamos a poder, por etapas, en el acuerdo que hemos suscrito entre Promigas y CENIT, poder desarrollar y madurar esa conversión de ese oleoducto a gasoducto. Ahí tenemos un limbo un tanto jurídico que vamos a resolver en el desarrollo de los estudios que vamos a hacer cada uno por su lado, en sus competencias, en sus capacidades. Siempre, Recupitometro le ha respetado la normatividad y la regulación. Dentro de ese marco de regulación y normatividad actual vigente es que hemos hecho este acuerdo, esperando que en el desarrollo del proyecto podamos muy rápido llegar a números. Números es que si por ahí en la gradualidad de las fases que hemos acordado hacer de estudios se pueda trabajar en la conversión para que inicialmente puedan pasar 150, 180 millones de pies cúbicos día y en la máxima capacidad unos 445 millones de pies cúbicos día de gas, en esa posibilidad, pues también hay una ventana grandísima de inversiones que pueden estar entre 150, 200 y hasta mil millones de dólares, dependiendo lógicamente de hasta dónde se llega esa conversión. Pero la buena noticia es que dos grandes actores del país en materia energética o tres involucrados en ir, se están aliando para trabajar juntos y aunar esfuerzos en proveerle y asegurarle al país el futuro de la disponibilidad de gas y hacer una interconexión de estos dos mercados que es necesaria, volviendo el oleoducto central un gasoducto. Gracias.